¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Polijacética. El día de hoy les traigo un video que me han solicitado mucho y que aparte es muy especial para mí porque es algo que me gusta mucho y es sobre el cabello. Bueno, ahora sí les voy a platicar sobre eso que todos quieren saber, que es qué utilizo para teñirme el cabello, tanto para... ¡Se me fue la palabra! ¡Quitarle el color! ¡Ay! ¿Cómo se dice eso? ¿Qué le dice? Extraer el color, pero ¿cómo se le dice? ¡Decolorar! Eso. Bueno, les voy a contar qué es lo que yo utilizo para decolorarme el cabello. Yo utilizo esta marca y este tipo de polvo, tanto este que es el azul como el convencional que es el amarillo, pero el punto es que busquen polvos y decolorantes o polvo activador que es el peróxido que sea marca Locoay. La marca Locoay es una marca mexicana que por eso me encanta porque aparte tiene el nivel de exportación y eso es algo que tenemos que apoyar, pero es una marca que es una empresa socialmente responsable, tiene certificados de que reciclan elementos, de que sus productos son biodegradables, utilizan solamente productos que no dañen al medio ambiente, lo cual es súper importante para todos esos que dicen ¡Ay, pero es que te pones tanto químico en la cabeza y dices que eres ecologista! Sí, pero lo que utilizo es un químico que se biodegrada, o sea, un químico que se biodegrada es el plátano, el plátano también es un químico, o sea, el punto es como reconocer entre un químico que le hace daño a algo y un químico que pues todo tiene químicos, entonces bueno, el punto es Locoay, a mí eso me encanta. Y los tintes que utilizo también son marca Locoay. Y bueno, yo utilizo color fuchsia, color azul y color morado, siempre traigo fuchsia arriba y de la tercera parte hacia abajo utilizo azul, y me gusta que se me vean como las puntas azules y el resto fuchsia, pero he probado muchos colores, o sea, he probado casi todos los colores del arco iris, con excepción de amarillo, eso nunca me ha llamado la atención, y no, o sea, me veo a mí misma el espejo y solo si soy fuchsia y azul me reconozco, si tengo otro color no soy yo, y ya estoy muy acostumbrada, les digo, yo tengo cuatro años pintándome el cabello de colores, entonces ya no me hallo a mí misma si no tengo el cabello así. Pero bueno, aparte de todo, recomiendo Locoay no solo por lo que ya les dije, sino porque los contacté directamente y hablé con ellos por teléfono, y me explicaron cuál es el proceso para hacer sus productos, me explicaron que no experimentan en absoluto con animales, que todo lo hacen con cabello muerto, con cabello que ellos compran, y me explicaron que el proceso de experimentación de los productos para que sean, pues que no hagan daño al usuario, al cliente, es a través de experimentación sobre el pH, ver cuáles son las acidez, acideces, bueno, ver la acidez y lo básico del producto. El punto es que lo hacen todo en laboratorio, lo hacen in vitro, por decirlo de alguna manera, o sea, no se utilizan animales, y de hecho ellos están súper orgullosos de eso. Así que bueno, así Locoay son, ¡uh! La onda. Bueno, hay otro producto que en este instante lo tengo, pero que también utilizo, y que igual les voy a dejar la descripción y la foto, que se llaman Kool. Contacté también con los de Kool, porque resulta que Kool es una empresa que pertenece a Natural Labs, y resulta que ellos hacen puros empaques que son 100% biodegradables, y no experimentan en animales, utilizan productos vegetales enteramente, entonces pues todo eso está súper chido. Entonces también recomiendo eso, solamente Locoay o Kool. Yo no utilizo ninguna otra marca de tintes que no sea esta, ni recomiendo que utilicen otras. Hay otras que sí son veganas, por ejemplo la Manic Panic, o creo que también... Hay una chica que no me acuerdo cómo se llama, por aquí la... Ah, Katy Bondi, ya me acordé. Katy Bondi. Ella también tiene una línea de maquillaje y de tintes para el cabello, que son veganos, pero yo no recomiendo estos, ¿por qué? Porque pues son productos importados y son carísimos, o sea, una cajita de estas trae dos tintes, que yo con eso me pinto el cabello pues cuatro veces o más, y me cuesta, pues cuesta como... No me acuerdo muy bien, pero creo que cuesta como 45 pesos la cajita. Y en cambio, uno de estos de Manic Panic creo que cuesta como 160, entonces la verdad es que la diferencia es abismal. O sea, si quieren usarlo, pues utilicen ese tipo de marcas que sí son veganas y cruelty free, pero yo les doy la opción más económica. Ustedes ya saben si gastan o no. Pero piensan que si no lo gastan en eso, ese dinero que lo están gastando lo pueden donar a una buena causa, como a Gatolectivo, por ejemplo. O al refugio de los capulines. Bueno, les voy a dejar toda esa información aquí abajo, pero bueno, ya estoy haciendo publicidad. No es publicidad, es apoyar una caja. Y bueno, otra cosa que también recomiendo es este tratamiento de cabello de Fermodil, que también tengo un par de años utilizándolo, que me lo aplico... que me acuerdo. Se supone que te lo tienes que aplicar, pues creo que todos los días o cada tercer día. No, no hay ruido. Pero bueno, yo me lo pongo cada que me acuerdo, entonces a veces me lo pongo cada tercer día, o a veces me lo pongo cada quince días. Pero fíjense, o sea, también eso, es que como tengo el cabello en buen estado, por tantos aceites que le aplico, pues en realidad no me hace falta el tratamiento. O sea, se me olvida que tengo que usarlo porque mi cabello no está maltratado. ¡Ay, cállate, parador! A lo de los aceites, los utilizo más o menos cuatro veces a la semana. Y bueno, contacté con Genoma Lab, que son los que hacen Fermodil, y también obtuve la respuesta de que ellos no experimentan con animales. Entonces, pues bueno, igualmente recomiendo muchísimo ese producto. Y bueno, los últimos productos que les voy a recomendar son cosas que sí utilizo o que no he utilizado, pero que me han regalado y he conservado. Y que las recomiendo porque no están testeadas en animales y porque no tienen ningún ingrediente de origen animal. Pero los estoy poniendo al final porque hay cosas que no me gustan y que les voy a comentar ahorita. Por un lado tengo este producto aquí, que se llama... Que es un shampoo en seco, es un spray para el cabello. Este sí tiene aquí atrás, en algún lugar, el letrerito de que no está probado en animales. Sin embargo, la razón por la que no lo recomiendo tanto, es bueno para quitarte la grasita del cabello y tal. Lo ocupo, les digo, un par de veces por semana. Pero no es tan bueno con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque pues sí tiene butano y tiene propano. Y entonces esto al final pues son ingredientes gaseosos que terminan en la atmósfera y que pues generan o contribuyen al calentamiento global. Entonces, pues bueno, esto no está tan cool, no es tan bueno con el medio ambiente. Ningún spray, ningún desodorante en spray, ningún producto que venga, ni el aceite en spray. Nada, que venga el spray porque todo eso trae butano. Entonces bueno, eso es algo a considerar. Así que bueno, yo también estoy consciente de esto y hay que pues tener como muy presentes nuestras contradicciones de las cosas que hacemos para tratar de ayudar al medio ambiente y las cosas en las que pues la regamos de alguna manera. Pero bueno, al final la regamos con toda la basura, la regamos con existir. Así que bueno, vamos a tratar de verle lo positivo y no tanto lo negativo. El otro producto que tengo es este shampoo de Yves Rocher, que de hecho ni siquiera lo he abierto, me lo regalaron hace muchísimo, no lo he utilizado, pero es un shampoo para el cabello teñido, no tiene productos animales y tampoco se experimentó en animales para hacer este producto. Sin embargo, sí es importante saber que Yves Rocher es una marca que a pesar de que no experimenta con animales, sí es una de estas marcas que tienen este problema, que pues exportan productos a China y todo lo que se exporta a China de cosmética, bueno no todo, pero casi todo, se le hacen pruebas en animales. Y entonces pues hay como un debate muy fuerte sobre si está bien o no consumir marcas que aunque no hacen experimentación con animales y no utilizan productos animales, de todos modos están contribuyendo a este tipo de políticas gubernamentales de hacer experimentación en animales en ciertos lugares donde pues lo que podrían hacer es decir nosotros tenemos una postura y decidimos no vender a China, por ejemplo. Entonces bueno, con Yves Rocher pues no tengo, yo ni siquiera lo he usado, ¿no? Pero si yo lo tengo, me lo regalaron, yo sé que no experimentan animales. Y lo que sí es que con estos productos hay que tener cuidado porque no es como que sea una marca vegana, o sea, tienen productos que sí tienen miel o alguna otra cosa animal. Este no tiene nada, por eso es que lo estoy sugiriendo. Y el último producto y lo último que quiero añadir a todo este show son los productos de L'Oreal. Este, pues como yo les digo, yo casi no uso shampoo, ¿no? Pero este es el shampoo que llego a utilizar más o menos cada 15 días porque les digo que me lavo el cabello una vez a la semana, pero una de esas veces es con puro acondicionador y otra de esas veces sí utilizo el shampoo. Y bueno, este es el que yo utilizo porque pues se supone que es para cuidar el color. Y utilizo estos shampoos que son para cuidar el color porque cuando te pintas el cabello tienes que cuidar que los shampoos que utilizas no tengan sulfitos ni sulfatos. Que estos son una especie de sales que se le agregan a las cosas, al shampoo, a los jabones, etcétera, para que tengan espuma. Y entonces, pues sí hacen muy bonita la espuma y lo que quieras, pero te tiran todo el color. Aparte de que ya habíamos dicho que espuma no es igual a limpio, sino que es un producto añadido a otros productos para que parezca que tengas la sensación de que todo está muy limpio, bla, bla, bla. Pero bueno, eso está más en el imaginario de la publicidad y en tu cerebro que en la realidad no necesitas espuma para estar limpio. Pero bueno, el punto es que yo solo utilizo shampoos que no tengan sulfitos. Por eso es que este lo compré también hace mucho, pero yo creo que, o sea, en verdad les juro, yo creo que tengo dos años con este shampoo y me ha durado eso. Entonces, pero la cosa con L'Oreal es que igualmente L'Oreal no experimenta con animales, no utiliza productos animales en este producto, aunque puede ser que en otros sí, que tengan miel o lanolina o alguna otra cosa, pero pues vende a China. Y entonces nuevamente todo lo que se vende a China... ¿Van a dejar de hacer el video? Y pues nuevamente todo lo que se vende a China, o bueno, no todo, casi todo lo que se vende a China, lleva a una experimentación al entrar al país. Entonces, pues se le ha cuestionado mucho a L'Oreal, ¿no? Se le ha dicho que L'Oreal fue una de las marcas que estaban impulsando la no experimentación con animales desde hace más de 30 años, y que pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Ahora están vendiendo productos a un país que sabe que experimenta en animales con sus productos, que por qué aprueban eso. Y L'Oreal ha dicho que, bueno, ellos siguen vendiendo porque es una forma de tener una incidencia sobre las políticas en el país, que de hecho ellos sí tienen un... pues han hecho escritos al respecto, han presentado su postura, pues explicando que ellos consideran que al mantener sus productos dentro del país han generado cambios, que no todos los productos ya se testean en animales, y pues bueno, esa es como su opinión. Entonces, pues volvemos al punto, no, este producto no está probando animales, no tiene ningún producto de origen animal, pero, pues tenemos esta problemática que ya cada quien decide si quiere o no quiere apoyar a la marca, o si decide retirar su consumo de esa marca. Entonces, pues bueno, yo eso es lo que recomiendo, yo lo que recomiendo en realidad son los primeros productos que les dije, utilicen lo más natural posible. Si no pueden usar un producto súper, súper natural porque tienen el cabello pintado de colores, pues entonces utilicen... ya lo dejé, pero bueno, utilicen shampoos que están hechos naturalmente, que son locales, utilicen también acondicionadores y aceites que sean naturales, locales, eso es lo que yo siempre, siempre les voy a recomendar, ya sea comida, o sea shampoo, o sea humectante, o sea trapeador, o lavatrastes, utilicen lo más natural y casero posible, y si no, vean la alternativa de comprar a un productor local y que sean productos naturales, que ustedes vean los ingredientes, los lean y digan, ¡Oh, sí, esto sí sé qué es! ¿Si no? Pues no. Ya por último les quería platicar un poquito de otras marcas que no experimentan con animales, que yo no utilizo, porque pues yo no utilizo más que las cosas que ya les he comentado, pero que sí tengo la... hice la investigación de algunas otras marcas, y entre esas está Reblon, Alba Botánica, Avalon Natural, Cote Hair Care, y The Body Shop. Y por otro lado, también les quería decir, las cosas de las que tienen que tener mucho cuidado, que no estén entre los ingredientes, porque a veces no sabemos ni siquiera qué cosa es animal, o sea, los productos casi nunca dicen que son veganos, entonces uno tiene que leer atrás. Entonces yo les voy a dejar la página de PETA Latino, que en esa página encuentran toda la lista de sustancias, y encuentran también toda la lista de marcas que sí están aprobadas. Probablemente no van a aparecer ahí algunos de los productos que yo les he dicho, pero consideren que PETA pues no tiene entre sus... en su lista a muchas marcas que son pequeñas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, yo me despido de ustedes, y bueno, eso, si les gustó el video, denle manita arriba, comentenme sus impresiones, si es que tienen alguna duda, suscríbanse si no lo han hecho, yo subo video cada viernes, y ya, eso es todo. Chao. Lo primero que lo quiero es es un beso. ¡Gracias!